La compañía aérea Air China lanzó este jueves el reinicio de los vuelos directos desde Beijing a La Habana vía Madrid a partir del próximo 17 de mayo en el marco de la 42ª Feria Internacional de Turismo de Cuba. El representante de la aerolínea de la isla caribeña, Shang Xinh, aseguró que el restablecimiento de la conexión aérea con la nación antillana abrirá mayores oportunidades de intercambio entre China y Cuba. El lanzamiento de estos vuelos prende servicios de conectividad más convencionales para los vuelos China y Cuba. En el futuro, nos dedicaremos más para ofrecer servicios mejores y más convenientes para el aumento de vuelos y servicios de transportación de carga. El representante de Air China en Cuba explicó que el reinicio de los vuelos directos a La Habana tendrá dos frecuencias semanales, aunque la perspectiva futuro es aumentar la cantidad de operaciones. La presentación formó parte de la celebración del Día de la Aviación en FIT Cuba 2024, que por estos días y hasta el 5 de mayo venidero se celebró en el destino Jardines del Rey, en la callería del centro norte del país. Elizabeth B, la consejera de Turismo de Cuba para Asia, dijo que a partir del reinicio de los vuelos directos entre Beijing y La Habana, están trazando estrategias para impulsar el turismo de la nación asiática a la isla caribeña. Son varias estrategias que estamos canalizando y llevando de conjunto con las agencias de viajes chinas y nuestros receptivos cubanos. Estamos preparando paquetes de turismo justamente para este tipo de visitantes, que se adapte a las características de ellos, los hoteles, también estamos trabajando con los hoteles para que se sientan a gusto y que de verdad, todo lo que estamos transmitiendo en todas las ferias que estamos participando, de que Cuba está preparada para recibir al turista chino, ellos lo perciban. Las autoridades del Ministerio de Cuba esperan que el aumento de conexiones aéreas directas entre la isla caribeña y diferentes países, entre ellos China, y el interés que despierta el destino Cuba, sean factores que contribuyan a la recuperación de la industria de loción del país. Hasta el pasado 26 de abril, Cuba había recibido un millón de visitantes foráneos y la meta para el año en curso es dar la bienvenida a unos 3,5 millones de turistas en la nación, según fuentes oficiales. Durante los últimos meses, grupos de turoperadores y agentes de viajes chinos visitaron Cuba con el propósito de acercarse y conocer las potencialidades de la industria del ocio en el país caribeño. Con información de la oficina de La Habana, Cuba, Noticias 5.